¡Libertad! 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 Hemos hecho la denuncia en varias oportunidades de que a dirigentes de Bonal, San Francisco de Macarín, Salcedo, Boca, Lisey, Navarrete y La Reina los quieren sacar de combate agregándole expedientes a los que no han podido neutralizarlos. Pues le están dando seguimiento para ponerle armas, para sacarlo de combate y así incriminarlo. Aquí en presencia de este tribunal demandando la libertad inmediata de Felipe Antonio Polanco por ser un joven que no tiene vínculo de ninguna naturaleza con el bajo mundo, con la delincuencia, con el narcotráfico que las autoridades saben perfectamente quiénes están detrás del negocio de la droga quiénes están detrás de la corrupción de la impunidad en este país. A los jóvenes de nuestras comunidades, a los dirigentes de activistas sociales. Dentro de este plan, el marcado de criminalizar el derecho legítimo a la protesta que tienen los ciudadanos y ciudadanas se han venido produciendo hechos y fabricación de expedientes en contra de los activistas sociales. A este gobierno queremos hacer un llamado que utilice los métodos de inteligencia que tienen para que pertinan bien a los dirigentes comunitarios. Ellos saben que los dirigentes comunitarios de este país son activistas sociales, operados y trabajados. Porque tenemos un solo norte y un solo principio. Y es ver la República Dominicana que de verdad necesita legítima social y necesita democracia. Y si no sueltan a Felipe, la cosa se va a poner más grave. Las Calientes